Nosotros estamos precisamente en esa fase de ir evaluando qué candidatos. Hay varios nombres que se han mencionado que en este momento no tengo autorización para plantearlo, por supuesto. ¿Serioso? No, no. Primero no me da la edad. Me faltan 5 años para 40 años, entonces... Alardeando de juventud. No, no puedo y no tengo intenciones realmente en un futuro, pero... Aníbal ya tiene la edad. Ese requisito ya lo llena. Muy bien. Pero sí, el gran tema efectivamente es que siempre se dan las rupturas por las candidaturas. Y yo creo que doña Rigoberta Menchú dio una lección ética maravillosa el día de ayer. Decir, no somos las personas dueños de los partidos, no tengo por qué quedarme eternamente en la Secretaría General. Y anuncia que no tiene ninguna intención de ser candidata presidencial. Bueno, sus últimos resultados fueron bastante escasos. No, pero cuando hablamos de... Valga lo que acaban de decir ustedes, ¿no? De cuando hay un candidato con una necedad de querer ser, pues seguirá siendo, buscará recursos, cambiará estrategias para buscar recursos y seguirá siendo necio en un proceso desgastando un eventual proyecto político. Y en este caso no. Hay propuestas importantes, positivas, para construir una plataforma real. Déjenme preguntar, ¿ustedes vengan a la UNE como de izquierda? No. En lo particular creo que no. Está probado que incluso la señora Sandra Torres, con tal de ganarse algún favor, está poniéndose más rosadita todavía de lo que estaba. O sea, ¿la UNE la ven como centro o centro-derecha? Yo creo que es un proyecto de centro. ¿Cómo lo ven? Derecha totalmente. ¿Al líder? De todo un poco, pero más tirando a la derecha. ¿Al PP? Bueno, obviamente es un proyecto de derecha. Puritita derecha. Sí. ¿Cómo lo llamó la vicepresidenta? Derecha popular. Derecha popular. Derecha popular, sí. Sí, es algo muy particular, ¿no? En términos reales, entonces, lo que hay es una gran cantidad de candidatos de derecha o una cantidad de candidatos de derecha y no hay todavía una opción visible de izquierda. Es correcto. ¿Ustedes creen que se va a conformar una o por lo menos dos opciones de esa izquierda? Pues, nuestro llamado es construir una propuesta. ¿Una sola? Así es. ¿Aníbal lo dice con la misma convicción? Yo le pregunto. No, nosotros estamos abiertos a la discusión, pero sí queremos dejar claro que nosotros lo que creemos que es fundamental es de que la izquierda pueda demostrarle al pueblo de Guatemala que de verdad somos viables y que de verdad podemos obtener resultados electorales viables. Y para eso se necesita una gran transformación en el discurso, en la propuesta, en lo que nosotros tenemos que hacer. Dígame nombres, ¿qué cuadros podrían competir con la derecha y la semiderecha? En este momento es muy arriesgado decirlo, porque justamente para generar consensos hay que dialogarlo, pero es nuestra obligación decirlo. ¿Cómo va a ganar la izquierda o cómo va a obtener adeptos la izquierda si la izquierda odia el desarrollo? No es cierto. ¿Cómo están diciendo? Odia el desarrollo económico, me dice alguien que tu interés o es falso. No es cierto. Justamente ese es el gran reto de la izquierda. El gran reto de nosotros es demostrarle al pueblo de Guatemala... ¿Que no estén en contra de las hidroeléctricas? Que no estamos, por ejemplo, en lo particular, que sí queremos que en el caso de la minería, por ejemplo, se vuelvan empresas estatales. Por lo menos esa es la propuesta nuestra, que las ganancias sean para nosotros. En el caso del petróleo también. Que sí queremos que haya protección a los consumidores. Que sí queremos un banco de desarrollo que beneficie a la mayoría de la población. Que sí queremos una agenda nacional y de beneficio para todos. Que manipula a la derecha. Por ejemplo, solo la izquierda en el Congreso de la República, y retomando el trabajo que Aníbal hizo, en este momento nosotros somos los únicos que hemos denunciado la grave corrupción desastrosa, deshumanizante, con citar, por ejemplo, el petróleo. El Guatemala pierde mil millones de quetzales al año, solo por el gusto de tener una petrolera francesa en el país. No ganamos nada. Incluso nos roban veinte mil quinientos barriles de petróleo diario que no se declaran, etcétera, etcétera. Entonces, eso nosotros, solo la izquierda lo ha denunciado. Pero la derecha genera condiciones jurídico-políticas para garantizarlo. Entonces, si yo me opongo, y por eso me he opuesto a todos los procesos de corrupción, si yo me opongo a la corrupción es precisamente para que veamos si se puede o no se puede conseguir un marco de desarrollo para el país. Y yo decía, ese millón y medio de pueblos indígenas, en su mayoría, diciendo no a la minería, que tanto daño está haciendo, pues merece la atención y merece que se sienten a hablar. La derecha no lo va a hacer nunca. Y eso es lo que tiene que entender ese electoral. Dicen que no a la minería, pero en realidad son muy conservadores en términos de pensamiento político. No, pensamiento político no, porque su pensamiento político los ha llevado a esa oposición. Son conservadores en la lógica clientelar que el Estado y la derecha ha impuesto, y entonces responden a un proceso electoral. Yo quiero hacer la última pregunta. ¿Cómo perfilarían ustedes a ese votante, el actual, de la izquierda en Guatemala? ¿Cómo es? El problema es que el votante de la izquierda es muy reducido en este momento. Pero eso no quiere decir que en este país no exista gente que se identifique con las transformaciones sociales que necesitamos. Les preguntaría a diario en los noticieros, ustedes mismos. Dicen que hay que transformar este país, que hay que terminar con la corrupción, que hay que terminar con la inseguridad, que hay que terminar con el descaro de los políticos. ¿Es un votante pobre? No, porque en este momento el votante de la izquierda es un votante que está muy consciente. Es un votante diferente al resto, pero lo que tenemos nosotros que hacer es ganar la confianza del ciudadano en general para tener posibilidades. Yo creo que no hay que buscar la figura de un votante desde los prejuicios. El votante es el pueblo de Guatemala y va a votar con la izquierda. Yo estoy absolutamente seguro si logramos informarle de nuestro proyecto político, de nuestros objetivos y de la capacidad de construir y fortalecer un ejercicio con un conjunto de valores ciudadanos claros, como transparencia, anticorrupción y responsabilidad en el gasto público. Cuando Aníbal decía, ¿algo tendremos que haber hecho mal? Tal vez se me ocurre eso. Los procesos electorales los hemos hecho muy mal. En los procesos sociales creo que hemos trabajado muy bien. A despedir ya esta discusión. Gracias por acompañarnos a las 8.45. Vamos a la pausa.